El diccionario multimedia se presenta en tres idiomas, español, inglés y francés. Vamos a escoger el de francés. Y la primera actividad que nos ofrece es la posibilidad de escuchar el sonido en francés de una serie de palabras. Para ello podemos escoger un grupo de palabras a través de las imágenes que aparecen en la derecha. Pinchando en los botones se desplaza y tenemos más imágenes. Podemos escoger hasta tres. Vamos a seleccionar estas dos. Y se cargan una serie de imágenes en el panel de la izquierda. Al pinchar sobre una de ellas oiremos el sonido. Podemos cambiar el idioma en este momento y seleccionar otro. Se trata de un diccionario visual a partir de las imágenes o de los sonidos. Además de esta actividad tiene una serie de juegos a los que se accede pinchando desde las flores. En el juego nos plantea una serie de elecciones iniciales. Una de ellas es el idioma. Vamos a pinchar en francés. Vamos a escoger un jugador. Y tenemos dos juegos. ¿Cómo se dice o cómo se escribe? Vamos a empezar por cómo se dice. Una categoría. Una. Vamos a coger solo una pregunta. Seleccionamos una categoría. Y pinchamos en la flecha para continuar. El juego es muy sencillo. Tenemos que pinchar sobre el radiocaset para oír el nombre del animal que nos va a pronunciar. Y tendremos que elegirlo. Hipopótamo. En este caso, pinchamos sobre el hipopótamo. Y hemos acertado. Podemos reiniciar la partida o jugar otro juego. Como hemos visto al principio, podríamos haber puesto más preguntas o haber hecho entre dos jugadores, por lo cual podrían competir dos personas entre sí. Vamos a elegir otro juego. Vamos a escoger inglés en esta ocasión. Un jugador. Jugador también. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se escribe? Y vamos a elegir cómo se escribe. Una categoría. Y una única categoría para hacer un ejemplo sencillo. Cinco. Una. Y una única pregunta. Seleccionamos una categoría. Pinchamos en la flecha para continuar. Y tenemos que pinchar sobre la palabra escrita que hace referencia a este dibujo. En este caso hemos acertado. Vamos a reiniciar. Vamos a escoger otra categoría. Y en este caso vamos a fallar. No nos deja repetir. No nos deja repetir. Simplemente nos avisa de que hemos fallado y nos enseña cuál es la respuesta correcta. Donde encontramos este diccionario multimedia que puede ser muy útil para trabajar con niños de los primeros cursos de primaria o incluso con niños de infantil para repasar el vocabulario y aprender a identificar los sonidos y las grafías de las diferentes imágenes. Esta actividad se encuentra en el portal de primaria. Dentro del portal de primaria, en el apartado de idiomas, encontramos, entre otras actividades, este diccionario multimedia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.